¡Aplausos! Fue mucho tiempo, el tiempo que volví, pero el tiempo pasó, no preguntes por qué, ella no regresó a nuestro hogar. ¡Aplausos! 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 Fue mucho tiempo, el tiempo sano que las cuarentas regresas se han eccom Bildadona, al hearme, pero el tiempo pasó a nuestro hogar. Ya ha pasado un nuevo invierno, desde que lo olvidas ya Y no hay nada mejor que el nuestro, sé que un día volverá Pero el tiempo es así, no pregunten por qué, ya se lo dejó a nuestro hogar Y no hay nada mejor que el nuestro, sé que un destino es ideal